Es lo único que él pide de la familia es el precioso fruto del vientre. Dice, he aquí, el rey de Jehová son los hijos. Cosa de estima es el fruto del vientre. No hay nada más hermoso que un padre y una madre poder abrazar en sus brazos ese precioso fruto del vientre. Creo que no hay nada más lindo ni hermoso. Y el Señor ha permitido que, hermanas, ¿verdad? Hermanos, parejas, han podido abrazar el precioso fruto del vientre. Dice, como saeta en mano del valiente, así son los hijos, ha habido en la juventud. La juventud es el tiempo de formar nuestro hogar, de tener nuestro hijo, ¿verdad? El aljaba es el lugar donde usted vive, su casa, su apartamento, es el lugar donde usted vive, es el aljaba. Dice el 5, bienaventurado el hombre que llenó, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Dice, no se lo ha avergonzado. Gracias.